El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay había recibido unos 50 millones de guaraníes por parte del municipio de Encarnación. Con la misma se gerencia la obtención de un nuevo móvil para emergencias para la compañía K-102. La ambulancia ya se encuentra en camino. Sí, muy importante este aporte porque será destinado para el pago de esplete de una ambulancia que está llegando desde Japón para nuestra compañía. Y muy importante porque estamos escasos de recursos y esto nos brindará un alivio bastante bueno. ¿Cuándo se tendría esta ambulancia ya aquí? Y estamos ya, creo que está ya en Asunción y estaremos retirando próximamente, creo que en el transcurso de esta semana o la próxima. ¿Se sustenta ya? Sí, 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 efectivamente. Con esto podemos pagar el plete que nos cuesta la llegada de este móvil. ¿Por lo tanto también porque ustedes todavía no cuentan con un lugar físico? ¿Están readecuándose a la situación? Así mismo, estamos pagando alquileres todavía debido a que todavía no tenemos un predio fijo donde la entidad nos tiene que construir. Estamos en espera de eso. El móvil para emergencias estará a disposición de la comunidad una vez que se instruyan a los voluntarios para brindar un servicio integral a la comunidad. Gracias.